El Carajo Sin collas de chicha tengo, para el bautizo de María Con patata la fermento pero las zapas están escondidas Mi vida, hay la vela zapas mi negra, pata para la olla mi amor Hay la vela zapas mi vida, pata para la olla mi amor Azucena Acuérdate de mi siempre mi vida, anda Despegue la cartabal de barriquilla Pa' echar a cosela tremenda, anda Con maiteña y co Las zapas están en el suelo, se me han ensuciado zonas Ahora me pide mi negra que las lave con jabón de bola Y mi vida, hay la vela zapas mi amor, pata para la olla mi vida Hay la vela zapas mi cielo, pata para la olla mi amor No hay nada que la burla, pata para la olla mi amor No hay nada que la burla, pata para la olla mi amor, pata para la olla mi amor Hay la vela zapas mi amor, pata para la olla mi amor, pata para la olla mi amor Hay la vela zapas mi amor, pata para la olla mi amor Hay la vela zapas mi amor, pata para la olla mi amor Mario Rincón Mario Rincón Depegue la cartabal de barriquilla, carajo ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! Allá echamos una butada con la trucena Con el capitán Molina Con Nando Barrio Con Fruco Y San Romesa Paño Galán Con Melódico Ladillo Y aquí les tenemos las tapas Para la cadilleta de barriquilla ¡Ada! La oríntica rama se cree Y un libertad con mucho sabor La oríntica rama se cree Y un libertad con mucho sabor Vivir en el campo, en el campo triste Que suenan bocinas, que las toco yo Que días tan bellos pasaban con ella Porque yo le amaba con toda apertura Por ella lloré Por ella lloré Por eso viajero Si acaso la encuentras Dile que sin ella Ya no existo yo Porque para el litio basta su bocina Que toca y reto Al morir el sol Al morir el sol Al morir el sol Vivir en el campo En el campo triste Que suenan bocinas Que las toco yo Que días tan bellos pasaban con ella Porque yo le amaba con toda ternura Por ella lloré Por ella lloré Por eso viajero Si acaso la encuentras Dile que sin ella Ya no existo yo Porque para el litio basta su bocina Que toca y reto Al morir el sol Al morir el sol Al morir el sol Señoras y señores Este es Jaime Ley Y su nueva agrupación Gracias a ti No, niña Así fue que empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y esperan más Así fue que empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y esperan más Tirándose piedritas en la quebra Así se enamoraron papá y mamá Así fue que empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y esperan más ¡Suscríbete al canal! Tírame un papelito y una mirada Y tírame un besito pero no más Así fue que empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y esperan más Deja el jueguito nena, está bueno ya Que no quiero problemas con tu papá Así fue que empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y esperan más Pacitico 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La flor tendrás que llevarla prendida en tu pecho, mañana en la plaza. La flor tendrás que llevarla prendida en tu pecho, mañana en la plaza. Ay, la cinta verde, la rosa, roja, entre dos cosas se harán quererme la cinta, el pelo, la rosa, el pecho, tú has de ponerte. La cinta verde, la rosa, roja, esas dos cosas se harán quererme la cinta, el pelo, la rosa, el pecho, tú has de ponerte, mi amor. La flor tendrás que llevarla prendida en tu pecho. La flor tendrás que llevarla prendida en tu pecho, mañana en la plaza. Con la esperanza de verla prendida en tu pecho, mañana en la plaza. Y también junto a él amarré una flor que es mi corazón. La flor tendrás que llevarla prendida en tu pecho, mañana en la plaza. La flor tendrás que llevarla prendida en tu pecho, mañana en la plaza. Ay, la cinta verde, la rosa, roja, esas dos hojas te harán quererme la cinta, el pelo, la rosa, el pecho, tú has de ponerte, mi amor. La flor tendrás que llevarla prendida en tu pecho, mañana en tu pecho, mañana en tu pecho. La flor tendrás que llevarla prendida en tu pecho, mañana en tu pecho, mañana en tu pecho, mañana en tu pecho. La flor tendrás que llevarla prendida en tu pecho, mañana en tu pecho. La flor tendrás que llevarla prendida en tu pecho, mañana en tu pecho. Amaneciendo, amaneciendo, amaneciendo. La flor tendrás que llevarla prendida en tu pecho. Esta noche tengo ganas de bailar y de ponerle a mi nena serenata. Con mis amigos me les voy a presentar, para ponerme en la puerta una gubiamma. Hoy es día de tu pecho. Hoy es día de tus actos, ahí cumple la novia mía. Amaneciendo, amaneciendo. Amaneciendo, amaneciendo. Me perdonan los vecinos, si formo esta algarabía. Amaneciendo, amaneciendo. Que preparen un sacoño, que maten cuatro gallinas. Amaneciendo, amaneciendo. Amaneciendo, amaneciendo. ¿Por qué? Cuéntame. Cuando te quedes que apure 그것as... ...i muy bien, es más te Odaro. Está mal, yo sola. Si tú sientes en la sangre de tus velas La nostalgia del cariño que te di Hoy recuerdas en mi vida tú eras dueña Y perdiste porque lo quisiste así Yo recuerdo los momentos tan felices Que pasamos disfrutando nuestro amor Solo quedan en tu alma cicatrices Que momentos de dicha y pasión Te están matando los años Ya perdiste tu esplendor Ahora vive recordando Que yo fui tu gran amor Esos besos que me diste Hoy los quieres recordar Momentos que tú viviste Y que nunca volverás Música Son los años que te acaban lentamente Es muy triste y no lo puedes remediar Te das cuenta que has perdido de repente Todo aquello que yo en ti solía mirar Y tus dientes en la sangre de tus velas La nostalgia del cariño que te di Hoy recuerdas que en mi vida tú eres dueña Y perdiste porque lo hiciste así Música Están matando los años Ya perdiste el esplendor Ahora vive recordando Que yo fui tu gran amor Esos besos que me diste Hoy los quieres recordar Momentos que tú viviste Y que nunca volverás Música 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 Oh Salomé, cuando vuelvas Yo te voy a regalar Un velo para que asistas A mi cántico lucial Un velo para que asistas A mi cántico lucial Oh Salomé, cuando vuelvas Oh Salomé, cuando vuelvas Oh Salomé, cuando vuelvas Oh Salomé, cuando vuelvas Oye, abrazo Oh Salomé, cuando vuelvas Oh Salomé, cuando vuelvas Oh Salomé, cuando vuelvas Oh Salomé, cuando vuelvas Cuando vuelvas Salomé Cuando vuelvas Salomé Yo te voy a regalar Yo te voy a regalar Un velo para que asistas A mi cántico lucial Un velo para que asistas A mi cántico lucial Oh Salomé, cuando vuelvas Oh Salomé, cuando vuelvas Oh Salomé, cuando vuelvas Oh Salomé, cuando vuelvas Esto es para ti Salomé Con todo cariño Y te seguiré esperando Salomé Llevo una pena en el alma Pena que me hace sufrir Cuando yo siento que tú no me quieres Mejor no quiero vivir En tus ojitos yo miro Que tú me quieres a mí Cuando yo siento que tú no me quieres Mejor no quiero vivir Son los celos de amor Son los celos de amor Que me hacen sufrir Y no me dejan vivir Son los celos de amor Son los celos de amor Que me hacen sufrir Y no me dejan vivir Son los celos de amor Son los celos de amor Ay, 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 mi vida Celos que me hacen sufrir Son los celos de amor Son los celos de amor Ay, ay, mi vida Por tu amor voy a morir investigations y teelp Y no me dejan vivir Son los celos de amor ¡Hey! ¡Jopa! ¡Hey! 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 Así te quiero yo, con el más puro amor, con el más puro amor Así te quiero yo, así te quiero yo, con el más puro amor Eso suelte por ti mi sincero corazón También dudas de mí, quizás tengas razón Porque antes te pagaron, te han pagado con traición Así te quiero yo, con el más puro amor Con el más puro amor, así te quiero yo Así te quiero yo, con el más puro amor Con el más puro amor, así te quiero yo Yo te pido por Dios, que no dudes de mí Porque con gran amor, te entrego el corazón Como alguien que desea, el fin de un dolor Como quiero mi vida, así te quiero yo Así te quiero yo, con el más puro amor Con el más puro amor, así te quiero yo Así te quiero yo, con el más puro amor Con el más puro amor, así te quiero yo Con cariño para ti mi amor Siempre seré sincero, te lo juro por Dios Tú no tendrás traición, tú no tendrás traición Tú no tendrás traiciones, traiciones de mi amor Que vivamos por siempre toda nuestra pasión Eso es lo que desea mi propio corazón Así te quiero yo, con el más puro amor Con el más puro amor, así te quiero yo Así te quiero yo, con el más puro amor Con el más puro amor, así te quiero yo Así te quiero yo, con el más puro amor Eso siente por ti mi sincero corazón También dudas de mi, quizás tengas razón Porque a ti te pagaron, te han pagado con traición Así te quiero yo, con el más puro amor Con el más puro amor, así te quiero yo Así te quiero yo, con el más puro amor Con el más puro amor, así te quiero yo ¡Epa! ¡Va el ritmo para Comayán! ¡Varciadito para el sur! Sobre las olas, un barco va Sobre las olas, un barco va Y va y se 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 va Como la gente de mi ciudad Como la gente de mi ciudad 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 Muy contento yo me siento Y la mañana al despertar Es como los alimentos Y me salgo a trabajar Por la calle voy mirando La gente que viene y va Tan contento que me siento Cuando escucho saludar Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Por la calle voy mirando La gente que viene y va Tan contento yo me siento Cuando escucho saludar Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo, cómo te va? Hola, ¿qué tal? Me dijo la moderna ¿Cómo te va? Allá en Cartagena Sabadíban, 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 Sabadíban Y de nuevo, Latin Brothers Hola que tal, como te va, como te va En Barranquilla y en Cartagena Y de nuevo, lo que me gusta a mi Y de nuevo, lo que me gusta a mi Y de nuevo, lo que me gusta a mi Y de nuevo, lo que me gusta a mi Y de nuevo, lo que me gusta a mi Y de nuevo, lo que me gusta a mi Y de nuevo, lo que me gusta a mi Y de nuevo, lo que me gusta a mi Y de nuevo, lo que me gusta a mi Yo no te voté Y de nuevo, lo que me gusta a mi Y de nuevo, lo que me gusta a mi Y de nuevo, lo que me gusta a mi Y de nuevo, lo que me gusta a mi No me importa lo que me gusta a mi Y de nuevo, lo que me gusta a mi Y de nuevo, lo que me gusta a mi Y de nuevo, lo que me gusta a mi Y de nuevo, lo que me gusta a mi Y de nuevo, lo que me gusta a mi Y de nuevo, lo que me gusta a mi Y de nuevo, lo que me gusta a mi Y de nuevo, lo que me gusta a mi Y de nuevo, lo que me gusta a mi Y de nuevo, lo que me gusta a mi Y de nuevo, lo que me gusta a mi De todas, de todas, sí, sí, de todas formas No me importa lo que hiciste, ni tampoco a donde fuiste De todas, de todas, sí, sí, de todas formas Te voy a querer, te voy a querer mamacita ¡Jorge Alarcón, el Nueva York y el Chichas! Mamita Quiero vivir junto a tu corazón Junto a tu corazón Yo conocí el amor, sin pensar me enamoré de un corazón Que se duró de mí, al final junto a tu corazón Yo me atreví a soñar, y a buscar entre tus besos la pasión Que siempre quise hallar, que murió junto a tu corazón Siempre junto a ti Mi vida Junto a tu corazón Yo te entregue mi amor, para que si lo mejor de mí te di Y la ilusión perdí, junto a ti, junto a tu corazón Cada noche, cada día, cada instante, cada instante de mi vida Sin tus besos, que agonía Yo quiero morir Morir por ti Es mejor Que vivir sin ti Mamita Gracias a ti Y al recordarte Cada noche, cada día Cada instante de mi vida Sin tus besos y agonía Yo quiero morir con tu recuerdo Cada noche, cada día Cada instante de mi vida Sin tus besos y agonía Yo quiero morir junto a tu corazón Junto a tu corazón, a mí Siempre contigo Siempre contigo aquí Junto a tu corazón Encanto Encanto Tienes un encanto Tienes un encanto Tienes un encanto Que me has de soñar Tienes un encanto Tienes un encanto Vida de mi vida Mi amor ideal Desde el cielo un querubín Dios mandó a mi corazón Fue cuando te conocí Y me llenaste de amor Nunca yo te dejaré Nunca te dejaré de amar Porque eres inmensa para mí Eres tú Eres tú Eres tú como el exenso Amar que al río Recibe con amor Nuestro amor es inigual Eres tú mi ángel celestial Mi todo Mi sincera amistad Cada día te amo más Tienes un encanto Tienes un encanto Tienes un encanto Tienes un encanto Que me haces soñar Tienes un encanto Tienes un encanto Vida de mi vida Mi amor ideal Carolina Domínguez Mi niña Tienes un encanto Tienes un encanto Tienes un encanto Que me haces soñar Tienes un encanto Vida de mi vida Mi amor ideal Tienes un encanto Tú Tus sonrisas de cristal Tienes la ternura De una flor Y con tu perfume Haces vibrar Sin tu amor No hay triunfo Ni verdad Mis días Son tristes Sin tu luz Cada día Te amo más Tienes un encanto Tienes un encanto Tienes un encanto Que me haces soñar Tienes un encanto Tienes un encanto Vida de mi vida Mi amor ideal Como encanta Emperatriz Eres tú El encanto De mi vida El calor Que abrigará mis días Eres tú El encanto De mi vida El calor Que abrigará mis días Y canto Y canto Que amo Con ternura Profesor Que cañonazo Tropicombo Eres tú El canto El canto De mi vida El calor Que abrigará mis días Mi encanto Te amo Tienes un encanto Tienes un encanto Vida de mi vida Mi amor ideal Tú Mi eterno encanto Tienes un encanto Vamos mi amorcito Que te llevaré Al decimo quinto Festival en Guarare Vamos mi amorcito Que te llevaré Al decimo quinto Festival en Guarare En Guarare En Guarare Vengo a Guarare Vengo a Guarare Vengo a Guarare Vengo a Guarare Vamos mi amorcito que te llevaré al decimo quinto festival en Guarares Ay vamos mi amorcito que te llevaré al decimo quinto festival en Guarares Olerole le dere, Lerole lorere, enguarare Olerole lerere, enguarare Enguarare, de divo quinto festival en Guarares Enguarare, enguarare , enguarare Tengo a daré, tengo a daré Tengo a daré, tengo a daré Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Voy a traicioner aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicioner aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Tú eres la alegría que fue en mi vida Camino en las noches y no encuentro nada Voy a traicioner aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicioner aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicioner aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicioner aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Voy a traicioner aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicioner aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy en traicioner aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy en traicioner aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Ay, ya me estoy acostumbrando a vivir con una vaga resignación Pido a Dios cuando el mundo se abre ante mis pies Que me cruce delante de usted, pa' decirle palabras bonitas en un bello atardecer Yo quiero amarte mucho porque me llena todo su ser A veces me da pena pensar que puede vencer usted Levante de la fe, que pronto su amor yo tendré Levante de la fe, que pronto su amor yo tendré Me gustaría preguntarle por qué no atiende su corazón Ay, qué felicidad más grande tendré Cuando me acerque a su corazón Es volar hacia mundos de rara emoción Donde no hay lugar para el dolor Donde un beso nos abre el camino Del más puro y tierno amor Yo quiero amarle mucho porque me llena todo su ser A veces me da pena pensar que puede vencer usted Levante de la fe, que pronto su amor yo tendré Levante de la fe, que pronto su amor yo tendré Me gustaría preguntarle por qué no atiende su corazón Para Monterrey y todo México con cariño Para Meli con afecto Decidió que era así se marchó a otras tierras buscando olvidar Una historia de amor sin final y canciones aún sin terminar Yo no quiero si quiere entender las razones de su decisión Solo sé que el alma del cantor está triste y no quiere llorar Ni creas que te voy a dejar de querer así de fácil Ni creas que te voy a olvidar es imposible Ni creas que te voy a dejar de querer así de fácil Ni creas que te voy a olvidar es imposible Yo soy el mismo, tú eres la misma Que es lo que pasa, tú me abandones No seas injusta, solo Dios sabe Ni creas que te voy a dejar de querer así de fácil Ni creas que te voy a olvidar es imposible Raúl Alcalá, en pedales de oro de México El amor es el regalo de Dios El amor es entrega total No me dejes con este dolor Que no quiero dejar de luchar Que no quiero dejar de luchar La distancia no es la solución Es pretexto para no enfrentar Un amor que nació en la verdad Un amor que nunca morirá Ni creas que te voy a dejar de luchar de luchar Así de fácil Ni creas que te voy a olvidar es imposible Ni creas que te voy a dejar de querer así de fácil Ni creas que te voy a olvidar es imposible Yo soy el mismo Tú eres la misma Que es lo que pasa No me abandones No seas injusta Solo Dios sabe Ni creas que te voy a dejar de querer así de fácil Ni creas que te voy a olvidar es imposible Ni creas que te voy a dejar de querer así de fácil Ni creas que te voy a dejar de querer así de fácil Ni creas que te voy a dejar de querer así de fácil PaСervą PaCervo Madre North .... Relecí Relecí Mi Miami, pequeña pana La mifora, la rama sana Vamos a rumpearlo hasta por la mañana комando los gringos tomando mamaguana gozando en Colombia, Venezuela y la pakama Costa Rica, Perú y Tijuana Ven conmigo mami Porque tu naviado para Si estás heavy in the club, chico de in the club Usas el merengue y mueves tu dolor De lo que quieres al bailar, la meta es gozar Hoy te quedes esperando que la noche vas a estar Papi vamos ya que esto te va a gustar Mira lo que traigo que te va a encantar Tú y yo hablamos también, yeah, yeah Busca conocerte como estás tú En caso de que quieras, nena, por el sabor No digas tonterías, siento pa' lo mejor Para bailar, esto es ok Esto es pa' yo, y te siento mi play Y de G, de A, de N, de N, de Y, de A, de E Hey Gider Hey Gider Gider G intercone Pongo a la mañana A domingo, tomando mamaguana Gozando en Colombia, Venezuela y la Pajama Ay, Costa Rica, Perú y Tijuana Ven conmigo mami, porque tu nadie lo para Ay, pégale al negro al flaco del fin Como un barro que corre por locuras One, that, some, fuck Súmese, suga, pan, and that Te ruego nena que lo des en el barco Y créeme, ponte mi cosita en tu barco Que se vaya el jefe como que se va el sol Y en el barco gozamos mami que de control Y gozamos con el control del movimiento Cuando estoy contigo pero que bien yo me siento Ellos nos hicieron detener y caer aborreciendo la metrópolis entera Así fue, lo justo que bailes calle arriba, calle abajo El cual no tendrás que mezclar hasta abajo No hay nada como la música hip hop Con un poco de merengue para darle sabor Jimmy, copa cantana Y Miami, pequeña pana Ay, pégala, taramanzana Vamos a romperlo Acá por la mañana Ay, pago domingo Tomando mamaguana Gozando en Colombia, Venezuela y la Pajama Ay, la rica Perú y Tijuana Ven conmigo mami Porque esto nadie lo para Ay, para visitarte Fuman todas partes La pisa está en el aire Loco por detrás Por las atrás Pulgar alrededor De ella con tu gana siempre luchas por Boricua, morena Quiero sacudirte toda Cuba Havana Como Pili Bama Yo no hay capo rico Ojo, santo domingo Te quiero sacudir allá Yeah, yeah Jimmy, copa cantana Y Miami, pequeña pana Ay, pégala, taramanzana Vamos a romperlo Acá por la mañana Ay, pago domingo Tomando mamaguana Gozando en Colombia, Venezuela y la Pajama Ay, pégala, Perú y Tijuana Ven conmigo mami Porque esto nadie lo para Ay Oh, oh El Espíritu La canción que quería escuchar Ay, pégala, pégala La canción que quería escuchar Ay, pégala, pégala, pégala La canción que quería escuchar Ay, pégala, pégala, pégala La canción que quería escuchar Una noche de misterio Estando el mundo dormido Buscando un amor perdido Pasé por el cementerio Desde el azul hemisferio La luna azul lo ponía Sobre la muralla fría De la necropolitana De la necropolitana En donde a los muertos cantan Que el busú El busú triste energía La luna y su limpidense A la tumba ofrecía Y pulsa de la lumbría El arpa de los ciprenses Con aquella lo ponía Con aquella lo rugo ese De mi corazón hermana Y me inspiraron con ganas De interrogar a la barca Entre a la glacia y al comarca De la miseria De la miseria humana Acompañado del cierzo Los difuntos visité Y en cada tumba dejé Una lágrima y un verso Estaba allí de perverso Entré en ser ofensivo Fui a perturbar los cultivos De los sepulcros desiertos Me fui a buscar los muertos Por tener miedo a los vivos La noche estaba muy bella Y ya el aire muy sonoro Y en una dalia de oro Semeja vaca de estrella Y la brisa sin querella Por ser volumbre y ser pana En esta mancha hogar cana Corría llena de merezo Dejando sus frescos besos En la miseria sumana La luna seguía brillando En el azul de los cielos Y la nube con su pelo Sin miedo la iban tapando Y en procesión pasando Por la inmensidad secreta Iba la brisa inquieta Y retosaba en el caucó Que emperlaba con su luz Diana la novia del cueta La luna que Diana es En aquella hermosa noche Se abrió como el auro broche Como una flor de esplendies Sentí temblaba mis pies En tan lobre o en mansión Y como un revuelto oceano Temblaba mi corazón Bajo de un cipre sombrío Y verte cual de esperanza Y con fúnebre se llanza Estaba un cráneo vacío Yo sentí pavor y frío Al mirar la calavera Pareciendo que en su esfera Como que se reía de mí Y yo de ella me reí Viendo la alta en calviciera Dime humana calavera Que se hizo la carne aquella Que te dio hermosura bella Fue al lirio de primavera Que se hizo tu cabellera Tan frágil y tan liviana Dorada cual la mañana Del aurora en nacimiento Que se hizo tu pensamiento Responde miseria humana Calaveras sin pasiones Y que se hicieron tus ojos Con que mataste de enojo Adélicos corazones Que represo de ilusiones Que represo de ilusiones Te amaron con soberana Pasión que no era villana En estas horas tranquilas Dije hiciste tu estupila Responde miseria humana Calaveras sin pasiones Calaveras que infeliz Te beso en luna de plata Ni porque te encuentro extrañada Si el alarga tu nariz ¿Dónde está la masa gris de tu cerebro pensante? ¿Dónde está el bello semblante y tu mejilla rosada y a besos en noche helada quiso comerse un amante? Yo soy el cráneo de aquella a quien le cantaste un día pues más que no merecía porque no era así tan bella Como la primera estrella Del oriente el tulipán Donde las auroras dan El rocio que se deslíe Aquí el que de mí se ríe Del mañana se reirá Aquí está la gran verdad Que sobre el orgullo pesa Aquí la gentil belleza Es igual a la fialdad Aquí acaba la maldad Y la bondad está apreciada Aquí la mujer casada Es igual a la soltera Me decía la calavera Con una voz apagada Yo escuchando aquellas cosas Tan llena de horrible espanto Salí de aquel campo santo Como fuga mariposa La luna llena y radiosa Vertió en su lumbre fugaz Y la calavera audaz Dijo al verme correr Aquí tienes que volver Y calavera serás ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.